Los que pregonan, no, pues es que hay libertad de manifestación, son los primeros que tratan de impedir que la gente se manifieste y proteste. La protesta para que sirva, para que tenga el resultado esperado, tiene que incomodar. Yo sé que a algunos les gustaría que se hiciera un protestódromo, que se pusiera a las afueras de las ciudades, algo así como en una pista de atletismo, y que empezaran los que protestan a dar vueltas allá, alejados, en un cerro a lo mejor. Pero no, la protesta funciona y se hace visible cuando se realiza de esta forma. Hubo uno de estos foros sobre la reforma al Poder Judicial, allá en el Congreso del Estado de Guanajuato, y estaba entre otras celebridades la ministra Palera, la ministra ignorante, Lenny Abatres, le dicen, yo no, le dicen burra. Y resulta que un grupo de trabajadores del Poder Judicial empezó a protestar, y se bajaron todos los morenistas que estaban ahí, diputados, líderes del cártel, todo mundo a echarle pleito a quienes estaban protestando. Les voy a compartir tres videítos, este es el primero, donde dice, bueno, Lina, dame, hay tiro, el morenista Ricardo Gómez Escalante protagoniza un encontronazo con manifestantes que se dieron cita en el Congreso del Estado de Guanajuato, para el foro de la reforma al Poder Judicial, callar, desmentir e impedir que la prensa entreviste, esa es la función de la gente de la secta, decía acá la compa Rosario Martínez. Ricardo Gómez Escalante, este acérrimo, seguidor de López Obrador, secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de la secta en Guanajuato, le pregunta, tú eres el que dijo que hizo sus prácticas profesionales en el juzgado tercero, wow, pues ahora ya está pateando el pesebre. Luego por acá publica también sobre el mismo evento, este otro video, Alex Ramblas que dice, caos y tensión en el Congreso de Guanajuato, enfrentamiento entre trabajadores del Poder Judicial Federal y morenistas, la senadora Malú Mícher, esa que ya se iba a ir de morena porque ya ven que es muy ebradorista y no le gustó lo que le hicieron al delincuente Ebrard, y el diputado Emanuel Reyes, también de la organización delictiva de la secta, fíjense, es este de los que forman parte de la bancada de la luz del mundo, si se acuerdan, ¿no? Se levantan y encaran a manifestantes, el operador político, Ricardo, que ya vimos ahorita, reta dirigente del Poder Judicial Federal, Bárbara Botello, la que fue alcaldesa del Díondres, que era muy priista ella y ahora ya es de la secta y sigue buscando hueso, les grita, pónganse a trabajar, el diputado David Martínez Mendizábal, también de la organización delictiva de la secta, baja del templete para intentar mediar, Alma Alcaraz, ahí a la expectativa. Mientras todo lo anterior ocurre, la ministra palera Lenia Batres intenta seguir con su ponencia, la interrumpieron muchas veces, le dice Rosario Martínez, siempre tú y tu vulgaridad, Ricardo Gómez Escalante. Pues son de la secta, compa Rosario, ¿qué te puedes esperar de esta gentuza? ¿Qué te puedes esperar? Ellos son los que preguntan, no, es que de la libertad de la expresión, la libertad esa desde la, desde que de la, desde la manifestación, nosotros somos de los que la desdefendemos y miren cómo la defienden, son unos farsantes, eso es lo que son. Van, a ver, yo no sé, tanto, tanto brinco, iba a decir una peor, pero mejor la cambio, tanto brinco estando en el suelo tan parejo, a ver, adoctrinados vicariantes de la secta, van a imponer su porquería de reforma, no porque tengan razón, sino porque tienen la mayoría, la van a imponer, ¿qué tanto chillan? ¿Por qué no quieren que la gente se entere todo lo malo que va a traer su reforma? A mí lo que más gusto me da, es que estos que hoy defienden hasta la muerte de la reforma de López, el anhelido de la presidencia, van a ser los primerititos que la van a padecer, cuando necesiten, por ejemplo, de acudir, tengan que ir a un ministerio público, y se den cuenta que ahí se va a atorar su caso, van a decir, ¿dónde quedó mi reforma? Si ya desde que la pusimos era para que desde que ya quedara y ya hubiera la justicia, porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes, ustedes van a ser los primeros que la van a padecer, y a mí me va a dar harta risa cuando es eso suceda. Les dejo los videos de los adoctrinados de la secta, impidiendo la protesta de la desde que la libertad de expresión y de la de manifestación. La violencia, inaccesible, inentendible, tiene fuertes rasgos, nazistas, sexistas, sinacistas, y muy constantemente es corrupta y maravillosa. Por eso es un foro no deliberativo, sino que escucha. Ya sin líderes, ya sin líderes, si les abrimos la estadística, pues este no es suyo, señor presidente. A ver, miren, ya con sus líderes que tomaron la responsabilidad, que tomaron la responsabilidad de generar, porque yo hice el trato con ellos, sus dudas con la ministra ya lo hicieron. Entonces, le vamos a pedir respeto, porque a gritos no nos vamos a entender. Dejen de mentirle. A gritos no nos vamos a entender. Si quieren justicia, muestren la voluntad de tenerla. Adelante, por favor. ministra. Llevan más de cinco años mintiendo. Ya cállate. Escucha. Estoy hablando. Que lo respete a ustedes, que les está mintiendo. Estoy hablando mediante la vía del exor. Si han estado en la vía del exor. Ya la bajé. ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes mirar? Ya. 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 Ya ya. 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 Ya.阿那. Quién lo mandó. ¿Por? Cuó? ¿Quién? Vamos a sentarnos. ¿Quién los mandó? ¿Quién Vamos a continuar, vamos a continuar, yo les invito a quienes están aquí alrededor, que podemos ir haciendo, vamos a continuar. ¿Son los bancadores del Poder Judicial o de dónde vienen ustedes? ¿Son los bancadores del Poder Judicial o de dónde vienen ustedes? ¿Qué venimos defendiendo a la independencia judicial? ¿Cómo lo dice? Claro que no, claro que no. Vamos al evento, vamos al evento, el Poder Judicial. ¡Bravo! Es una corrupción la que da en el Poder Judicial de la Federación. Es imposible que haya. No hay alguien que ni siquiera conoce cómo funciona el Poder Judicial. Yo hice mis prácticas en el Poder Judicial, en el Distrito Judicial Tercero. ¡Vamos! 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 Gracias.